Ey, ay, 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 ay Es casero, man Y bienvenidos al negocio Ustedes saben que yo soy un tipo tranquilo, un tipo de negocio Y siempre es lo mío Yo estudié el negocio para no andar como ustedes El negocio de ustedes es vivir de las redes Yo no vivo de los nikes, ni de los comentarios Yo vivo por la sangre convertida en el calvario Hay renserices, de esos tengo varios Pero de frente si los bajo a criterio les nacen o varios A todas estas formas que inviertan no llegan El pic de ustedes ya pasó como los cegas Ustedes tocan fama pero lo niegan Yo no lo juzgo pero Juanes tiene la camisa negra No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte Tantos años invertidos y siempre lo mismo Llegué a la conclusión de no ser fracción del algoritmo Yo soy creyente del capitalismo Pero no soy marioneta de este mecanismo Por tanto legalismo yo también he perdido Se fueron mi esposa a mis amigos y llegaron más enemigos Escribo canciones para levantar al caído Pero muchas veces termine yo destruido A que no saben cuántos pastores me han robado O cuántos colegas mi espalda han apuñalado A que no saben cuántas iglesias me han hecho un lado A toda esa gente va este tema dedicado No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte Me han acusado de miles cosas La policía del género me puso las esposas Los jueces en las redes anunciaron mi sentencia Por eso están todos apagados viviendo de apariencia Quieres revivir tu ministerio afirmate el contrato En Power Rock no graba cualquier pelagato No vengan a llamar con cara que no rompe el plato Cambio esa conducta de inmediato Cierro con estos puntos y me despido Odio en lo que este género se ha convertido Odio el movimiento corrompido Odio lo que la fama ha dividido No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte No confundan lo que hacemos pues es diferente Yo pongo la mejilla pero también tumbo dientes No crucen la calle que de repente en un abril Y cerrar de ojos te llega la muerte Yeah El casero man D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-DAS-D-D-Paris Esto es épico Épico Ustedes saben quién yo soy, ya man Ustedes saben el de Dark I am the business El negocio El casero man Check it Yo los conozco bien Yo conozco a todos ese drama Chorro es payaso